hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal el vídeo que les traigo el día de hoy es cómo combinar pantalón verde en nuestros outfits espero les guste revisando mis comentarios encuentro a hortensia cuevas y me dice que quiere ver un vídeo de pantalones verdes gracias hortensia por ver mis vídeos y vives en sapopan jalisco méxico saludos desde colombia el verde es un color relacionado a la naturaleza con el cual según la psicología del color transmite tranquilidad la persona que lo porta en su vestimenta refleja tenacidad y firmeza en las ideas que transmite por tanto el pantalón verde nos permite demostrar nuestro dominio y alta autoestima para actividades más profesionales relacionadas a los negocios se aconseja utilizarlo en sus tonos más oscuros es una muy buena opción para utilizar un pantalón de color que a su vez me permite utilizarlo con todas las prendas básicas del cuarta ropa miremos algunos outfits sobre cómo combinar un pantalón verde outfits con pantalón verde militar y blusa gris para aquellos días o situaciones en las que quieres que tu look sea liviano y fresco elígetelas bien suaves y cómodas para que combine tu pantalón verde militar y sea una opción que puedas utilizar en cualquier estación del año para ello elegimos un outfit con pantalón verde militar y una blusa de hombros caídos color gris a lo que acompañamos con sandalias color beige y accesorios en color bronce outfits con pantalón verde agua y campera de jean para esta combinación aconsejamos que lo utilices con aquellas prendas que son clásicas y básicas que de seguro tienes en tu guardarropa como una remera blanca lisa y una campera o chaqueta de jean este look además de ser muy simple y sencillo de realizar es muy adaptable para tus salidas de fin de semana para completar este outfit agreguemos dos complementos que también son muy clásicos y simples como un cinturón en color plata y unas sandalias color beige como alternativa podemos suplantar el cinturón plateado por uno blanco o color nude y por las sandalias utilizar bailarinas en el mismo tono o zapatillas blancas outfits con pantalón verde y suéter naranja para un look que destaque sobre el resto elige combinar tu pantalón verde ancho y plisado en la cintura con un suéter de tipo polera color naranja con amplias mangas y detalle en los hombros siguiendo el contraste de nuestro outfits para la cartera de mano utilizar un sobre de color celeste brillante finalizando este estilo con zapatos en punta que sean estiletos o millows con o sin tacón pero respetando el color del pantalón aunque si quieres cambiar puedes llevar un tono claro como el nude bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir espero continúen viendo la segunda parte de este vídeo recuerden que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mi canal las quiero bye bye chau 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 Gracias por ver el video.